¿Ya? Bueno, yo soy Miguel Ángel y empecé con el voluntariado de forma un poco involuntaria. Empecé siendo delegado de mi clase, que es algo ya que requiere un trabajo, requiere un sacrificio. Y era un trabajo que me gustaba, representas a tu clase y trabajas por ello. De clase entré en el equipo de delegación, que es más trabajo y representa ya a todos los estudiantes de tu escuela. Hola, en esta universidad, en la Politécnica de Cartagena, existe una comisión, que es la comisión de fiestas, en la que gratuitamente, por motivación propia, sin crédito ni nada, uno tiene que organizar y tiene que hacer trabajo para organizar la fiesta, si no es que no hay fiesta. Es un trabajo duro y poco remunerado, la gente no aprecia normalmente el trabajo, pero sí aprecia la fiesta. Y es una cosa que se aprecia entre los que organizamos y entre los que hacemos las cosas, uno empieza a sentir la satisfacción, empieza a conocer gente, empieza a hacer contactos, adquiere habilidades y uno ya va enganchándose al tema de ayudar. Va conociendo gente y la cosa va a más y, o sea, en el fondo es voluntariado una cosa que sale de dentro y que cuando ves de qué va, gusta bastante.